Se termina, así todo, los finales son siempre medio tristes, pero contentos, contentas con todo el equipo, con todas las personas con quienes hicimos esta edición, que son muchas personas. Contentos porque, por lo menos desde nuestro enfoque, salió muy parecido a como lo habíamos pensado. Y eso a nosotros nos llena de alegría, porque habíamos diseñado una cosa pensando en la participación, sobre todo de chicos y chicas de la ciudad, y turistas también, con sus familias, y a lo largo de estos cinco días todo eso pasó. Vimos otra vez el parque con mucha gente, participando de los escenarios que había, en cada uno de los espectáculos hubo mucha gente, y el rebote de lo que fue la fiesta de apertura, llega hasta hoy, y se sostiene, hoy podemos ver otra vez el anfiteatro que se va llenando de a poquito. La recuperación de la actividad teatral, ¿no? Fundamental, fundamental. A mí me parece que es, no porque uno venga del teatro, ni nada, pero para mí recuperar el teatro y la música para el Festival Infantil, era volver a ponerlo en sus orígenes, y no por un gesto conservador, sino porque es lo que le daba razón de ser, que chicos y chicas, en sus primeros años de experiencia, de vida, tuvieran la posibilidad de acceder, como tuvimos nosotros, en forma gratuita y masiva, a espectáculos de mucha calidad, de esos que te marcan, tal vez para toda la vida. Así que, es uno, para mí, uno de los puntos fuertes del festival de esta 58 edición. De la recorrida que hizo usted, como trabajador de esta edición número 58 del Festival Infantil, básicamente a los chicos, que son en sí los protagonistas, o deberían ser los protagonistas, ¿cómo los vio? Yo, partiendo del primer momento del espectáculo de apertura en Pinolandia, hasta hoy, yo veo que han interactuado muchísimo, muchísimo, yo veo manadas, por así decirlo, de pibas y pibas, y pibes jugando, jugando con todo el dispositivo que se armó, de talleres, de juegos, y también con todo lo que se instaló, con las máscaras, los cabezudos, los móviles, permanentemente, como se los vio ese día en el desfile, interactuando con los personajes, preocupándose por su suerte, porque se acercaban y le decían cosas, digo, muy presentes los chicos y las chicas, participando activamente en los espectáculos, seguramente puede ser más todavía, y a eso vamos a apuntar en ediciones futuras, pero vi que hubo otra vez, digamos, algo muy parecido a una fiesta.